Fichaje estrella, Blen Esteban desatada, última hora, supervivientes. Si hay algo que tiene Telecinco es la capacidad de dar la vuelta a sus exitosos formatos y hacer que cada edición sea mejor que la anterior. Y cuidado, porque los próximos supervivientes parecen que van a ser uno grande. El reality show en el que varias celebrities tienen que luchar por sobrevivir en una isla de Honduras es, junto a Gran Hermano, la mejor baza de la cadena de Paolo Basile para conseguir la increíble audiencia que consiguen. La firma de la estrella de supervivientes. En los últimos días se ha hablado de posibles traspasos para esta nueva edición y hay uno que tiene a Blen Esteban, una de las estrellas de la cadena, loca. Como han señalado varios medios de comunicación, la productora se ha puesto en contacto con Albert Rivera, ex presidente de Ciudadanos, para explorar la posibilidad de participar en el reality show. Rivera, ahora alejado de cualquier actividad política y enfocado en sus familiares, está esperando un hijo con su novia Malú. Es uno de los rostros que Basile pretende incluir en su polémica reality show. Sin embargo, a menos que las cosas cambien mucho, todo indica que le será muy difícil ver el catalán en Honduras. Albert, por el momento, dijo que no, pero dada la terquedad de Telecinco, cuidado con el ofrecimiento que se le hubiera hecho, no se puede descartar la posibilidad del cambio de opinión. Un Rivera que en los últimos días también ha sido noticia por el polémico vídeo de AuronPlay en YouTube, en el que criticaba los malos modales de Rivera. Tenía en él un almuerzo organizado hace años por la editorial Planeta. Esta es la noticia, comentarla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.